Carlita, ¿qué tal? Hola, Negrito. ¿Qué tal? Usted me saca de dormir, de mi cama, de dormir. Estaba durmiendo. Sí, pero que vine a visitarlo un ratito. Vengo de paso porque vengo de Guayaquil. Bueno, está bien. Usted nunca le puede decir que no. No, no me va a decir que nunca que no. Además, le tengo una sorpresa. No. Pero hoy día no. El día jueves tiene que venir para su sorpresa. Ah. Sí, Negrito. ¿Y cuál es la sorpresa? No le voy a decir. ¿Ya se va a aflojar? No, mejor que eso. Le voy a dar lo que usted siempre había querido. No. Algo que usted siempre había querido. Ah, ya entonces. Ya sé lo que me va a dar entonces. Ya sé lo que me va a dar. Pero el jueves, ¿por qué no me lo da ahorita? No me hace subir. Tengo que prepararlo. Ah, me va a preparar. Tiene que estar eso calientito, calientito. No. Sí. Ah. Y eso quiere decir que va a estar de primera eso el jueves. Obvio, de primera. ¿Y a qué hora quiere que ven el jueves? Jueves a las 3 o 4 de la tarde. Ah, pues si tiene aire acondicionado. Obvio. Porque yo sudo bastante. Ah, sí va a sudar. De ley que va a sudar con eso. Sí va a sudar. Vamos a sudar. Sí, porque seguro va a hacer mucho calor. Ah. Bueno, ¿qué me hace cuenta? Ya, pues jueves, ¿verdad? Verán. No va a venir el jueves y se va a hacer que no, que sí, que ya no, que ya me arrepentí. Es un trato el jueves. Ya me arrepentí, que no, que sí, verá. Yo he andado, te han dado años atrás de eso y recién el jueves. Pero ya que no sepa nadie más. Ah, un besito. ¿Le gusta mi pulsarita? Sí, a usted me gusta todo, ya sabe. Preciosa. Todo me gusta, aunque mi mujer sea celosa con usted. ¿Celosa? Sí. Qué bestia. Piensa que usted me va a robar a mí. ¿Quién se lo va a robar a usted? Mírese bien. ¿Cómo le fue por Guayaquil? Bien, 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 grabando. Muy bien. Sí. ¿Cuántos videos se hizo? Uh, como cuatro, como veinte, ¿no? Veinte, tres. ¿Y usted qué no quiere ir a Guayaquil? ¿Cuándo me lleva a Guayaquil? ¿Cuándo vaya? Pues tiene que ir para el hotel. Oye, que yo no tenga, que yo soy... No, no, yo le digo, pero no es que va a querer dormir conmigo. ¿Y si quiere dormir conmigo? No, 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 cama separada, yo soy casado. Se me rechaza. No, es que entonces no rechazo, sino que hay que respetarnos, pues, mi amor. No, es que yo... Todo acá es ficticio, nomás, pero ya en serio ya no, pero... En serio ya no, cama separada. ¿Y esa panza? ¿De qué pasa con la panza? Mire, mire. Déjala, ¿por qué pasa? Tiene tremenda panza, parece mujer embarazada. Déjame, ¿por qué pasa? ¿Y esa panza de qué es? Panza... ¿Qué tiene en esa panza? Ve. Ahí está sumiéndose. Está sumiéndose. No, no creo. Está sumiéndose. A ver, súmase, súmase. ¡Qué guapo! Bueno, Carlita, muchas gracias por... Espera, Negrito, lo espero el jueves para darle eso que tanto ha querido usted siempre. Ya, verá, no se me va a estar haciendo la loca después. No, si quieren ustedes también saber, tienen que ver el próximo video de Omarito con su sorpresa. ¿Qué será el jueves? ¿Qué será? Es lo que tanto ha querido. Carlita, ¿cómo estás en las redes sociales? Estoy con Carla BMX, Carly Marquinez. Una vueltita para todos tus seguidores. Que ese sentido se me alza. No importa, mejor. Que se te alza mejor. Bueno, Carlita, Dios te bendiga. Ya. Chao. Chao.